Hola que tal para esos amigos que siempre me acompañan aquí tengo toda una polémica generada con los vendedores de la feria artesanal de viñales porque unos quieren hablar y otros no pero antes de que llegue mi guagua porque señores tengo que contarles que en la mañana me puse a conversar y a conversar y a conversar y perdí la guagua la perdí normal son cosas que me pasan ya la próxima sale a las 2 de la tarde entonces ahora por la tarde voy a poner mi guaguita porque no voy a conocer ni el mural de la prehistoria ni la cueva del indio ni la madre de los tomates se me siguen entreteniendo entonces tengo que conectarme y tengo que ver si me acomodo los horarios de viñales porque ya me voy mañana hasta cuando es lo mío entonces ya ahí cuando estaba chequeando el horario de la próxima guagua sí se me fue la guagua ni la verdad saludos bella no te preocupes que las guaguas pasan constantemente ahora las 2 y pico la cojo y entonces visitaré el mural el museo de la prehistoria y la cueva del indio vamos a ver si hago algo grabado si los datos no me acompañan dice alexa urzúa hola buenas tardes dice el amiga ya estoy contigo de nuevo porque imagínate no he llegado aún al lugar que quería en la tarde ya lo dije se me fue la guagua entonces nada vamos a aprovechar que estoy cerquita de la feria artesanal de viñales y que aquí en esta calle hay conexión de todas maneras antena cubana saludos bestial igual que de luis fernando monzón ya está por ahí y empieza a subir esto como la espuma como siempre les digo que me encanta entonces estoy aprovechando señores la feria artesanal que les digo que cada vez encuentro más similitud entre viñales y trinidad en trinidad yo los voy a mostrar hay un hay una candonga en la parte del casco histórico que es lo mismo una feria igual una feria artesanal pero bueno más allá de que sólo se vende artesanía bisutería y demás y demás en trinidad también hay tejidos hay bolsos ahí venden de todo entonces yo descubrí este lugar que no lo había visto ayer que está un poquito más abajo del parque central o sea en la esquina desde donde sale la guagua para el museo de la prehistoria y bueno la cueva del indio y entonces ya yo caminando por aquí me dijeron que había conexión y la quise aprovechar ya los amigos empiezan a sumarse y yo déjame saludarlos porque dice antena que saluda giselle antena ya te saludé te vuelvo a saludar igual que luis fernando que él siempre está conmigo mi bestial preferido y vamos a saludar también al amigo rené fabián que se conecta conmigo en cada transmisión y yo siempre lo agradezco porque él sabe que yo lo adoro dice pasa por las terrazas para que veas qué lindo está eso aniel hordas ay dios mío yo quiero ir a tantos lugares se me fue la guagua en la mañana en la tarde no puedo parar tengo que seguir dice saludos todavía está en cuba bestial un saludo de gran canaria desde las palmas y esto empieza a subir como la espuma y yo voy a mostrarles el entorno y voy a conversar con muchos de los vendedores de aquí que yo quiero que me cuenten que me cuenten más 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 no me canso de hablar con los viñaleros porque yo quiero conocer este lugar que me cautivo a ver mira tú vas a hablar conmigo ven acá tú yo quiero hablar contigo hoy que dispuesto me encanta así somos los cubanos saca la cara porque mira déjame decirte que a veces me ven con el telefonito y con el palo de selfie se me mandan a correr a ti no te va a pasar eso porque tú viniste para la caliente a ver mira esta es tu mesa o toda esta solamente está háblame de lo que vendes tú de los veo aquí que tiene soporte para tabaco que tienes también cenicero cuánto cuestan estas cositas háblame sobre eso háblame si realmente te da resultados y te compran bastantes cosas acá porque bueno es importante saber que que bueno estaba estás aquí vendiendo y demás en la feria pero que también te de resultados entonces cuéntame un poquito sobre eso dar como tú te llamas tú eres de aquí de viñales no vives en pinar y viene todos los días aquí a trabajar y ven acá me dijeron que hay una guagua para pinar que pusieron las dianas y que sale cada 25 30 minutos es decir tú te mueves en la diana aunque tú vienes las máquinas cuánto cuesta a dólar mira qué bien déjame ver si mañana puedo estar en pinar entonces y a ver cuéntame de tu trabajo aquí y el turismo compra lo que sea qué precio tienen los sombreritos como me gustan esos sombreritos 5 se usé para el turista y para mí que soy cubanita 20 0 2 en 4 mira yo no me voy a poner regatearte en plena transmisión pero eso cuesta en santa clara 50 pesos cubano pero bueno no puedo comparar porque viñales está en otro en otro nivel amigo y hoy ha vendido mucho veo que la feria está un poquitico muerte estaba está bajito el turismo por acá porque me decían ayer que no que había mucho turismo pero no veo casi vi personas aquí en la feria sobre las tres las cuatro y así ahora ayer me hablaban de las playas pero me hablaban que los carros para allá están muy caros entonces vamos a ver qué se hace y bueno hay un poquito de frío tú no cogerías playa ahora no es verdad yo tampoco voy a caminar gracias por la explicación y esta mesita de las mochilitas y eso de quién son a la muchacha no está aquí y cuando la deja sola tú se la cuida eso es lo bueno que tenemos nosotros viste como tú le cubres el trabajo gracias muchachos y así mismo dice mail y llegué yo amiga buenas tardes desde la feria artesanal de viñales como hay aquí cosita pero bueno vamos yo quisiera más que demostrarles el lugar conversar con estos muchachos que están acá que se encargan de cada una de las mesas y que ellos nos cuenten sus experiencias y bueno sus realidades a ver tú me hablas de ti de tu mesa como te llamas ajá bueno entonces tú conoces mucho de esta feria muchos siguen acá que contigo es con el que más quiero hablar cuéntame sobre la feria como surge porque a ver en trinidad la de trinidad tiene muchísimo más tiempo que la otra que yo conozco así parecida a esto háblame un poquito de eso y dime también tu experiencia como vendedor anteriormente en viñales no había feria artesanía ajá esto empieza esto surge cuando le dan la posibilidad a los cuentas propios a poner a poner negocios particulares entonces así sube la feria artesanía porque empiezan los cuentas propias a poner sus negocios primeramente que todo estaba en el parque de viñales la feria artesanía que es ahí en el parque que está en salvador cisneros amigos yo transmití ayer desde ahí y entonces es el centro del pueblo y es donde empieza la feria artesanía como tal eran los cuatro o cinco puestos nada más solamente en ese momento al pasar del tiempo nos sacan de ahí los ponen en la calle está al costado del parque ahí acá es ahí los ponen ahí porque se incrementa un poco más la feria y empieza la gente a este lío de artesanía que en viñales veis se empieza a incrementar la feria y nos pasan para ese lugar ahí ahí en ese lugar comienza la feria pero bueno viene la construcción del hotel central y de ahí no podemos estar por la construcción por el fosbo y hay mi madre a esta calle pero esta calle que tú crees porque está bastante céntrica aunque seguro que te gustaba más allá por como me cuentas es céntrica pero estábamos mejor allá claro pero bueno priorizaron la construcción del hotel hay hay que estar aquí ya hasta que bueno hasta que se haga la feria artesanía de viñales bulevar de viñales que llevan años en eso pero bueno siempre lo mismo con lo mismo que lo hacen que no lo hacen que al final no hacen nada y ven acá donde sería este bulevar bueno ahí está donde está la parte a nosotros se dice que no hay lugar donde hacerlo que por eso no se ha hecho que el presupuesto pero al final no no se sabe dónde va sería muy bueno tener un bulevar aquí de hecho sería muy bueno en viñales tener un bulevar por lo menos para nosotros aquí la feria artesanía sería ideal aunque en trinidad tampoco hay bulevar y la feria artesanía está en el casco histórico y en ese sentido un poquito alejada también a la vez que está en una calle eres alegría de los vecinos pero eres molestia de otros vecinos entonces eso te iba a decir están aquí con personas que también tienen incluso miren ahí un negocio particular joyería jara esto es súper súper mixto a mí me encanta y al lado venden churros los churricos que seguro es riquísimo aquí me llega el olor ahorita me voy a comer uno en ese sentido en acá cuéntame cómo llevan esa convivencia ustedes como vendedores afuera y ellos adentro sí claro porque ustedes tienen que animar los clientes míralo a él con la sombrilla para dónde tú vas oye me dice que el que los sombreros 5 se usen para los extranjeros y 4 se usen para mí que soy cubana ni porque estoy haciéndole un reportaje a su mesa entonces mira me cuentan que ese local de ahí amarillo es una bodega está cerrada es la única bodega que tiene el centro del pueblo acá hay que lindo esos caracolitos mira y eso o sea esperaban para decoración y cuánto cuestan esos caracolitos para decoración 50 centavos cada caracol ven acá igual se te puede pagar en moneda nacional ya está bien bueno entonces yo te agradezco y te deseo suerte en el sentido que ojalá que tengan pronto un bulevar y los puedan mover para un sitio donde tú estés más feliz porque cuando también cuando el sol aprieta ustedes aquí es imposible en época de claro y eso que viñales es bastante fresco no es fácil bueno muchísimas gracias un placer amigos vamos a seguir con este recorrido porque es toda la calle y aquí veo que los vendedores son bastante comunicativos que ricos yo incluso podría hablar hasta con el de los churricos porque aquí hay que tratar de conocerlos a todos y ustedes me van diciendo cómo se ve cómo se escucha y demás y demás ahí quieres quieres hablar en la transmisión te gustaría no y ahorita te compro el churro pero ahora te voy a hacer unas preguntitas ven acá esto tú conoces la página paparazzi cubano a bueno estoy haciendo una transmisión para la página paparazzi cubano y esto también sale por youtube me alegra que sea una cuadra tan mixta porque tienen la feria artesanal y bueno ustedes aquí vendiendo churricos también cómo llevan eso o sea en el sentido de la clientela y demás y demás compran mucho churro da resultado cuánto cuesta los a cinco pesos no a cinco y a diez pesos cubanos igual que en la habana y la gente le gusta el churro sobre todo los extranjeros a los extranjeros no les gusta mucho ayer tú quieres decir algo porque es un poquito penoso y tú tienes una cara ahí a no vende churro vives aquí tú y cómo llevas tú como vecino de esta zona el todo está está venduta en tu calle y demás y demás que me dice él que algunos vecinos a veces le molesta que crees tú de eso a ti no te molesta tú eres de esos vecinos benevolentes en ese tema bueno muchísimas gracias gracias a ver vamos a seguir amigos que esto se pone interesante ya está conmigo jose hugo déjame dedicarte jose hugo gonzález cartaya un besote gigante porque yo ayer yo voy ahora a hablar con ustedes no se preocupen oíganme como les gusta y porque tú tienes una escoba en la mano esto es la limpieza de trabajo comunitario a trabajo hacen trabajo comunitario también aquí claro ay qué bien pero como hay perritos abandonados dicen el muchacho de por la mañana que esos perritos que andan por ahí por las calles de viñales son perros de casa que salen normal a pasear porque no hacen nada ustedes eso es verdad yo creo que son perros callejeros no son oíganme pero qué libertad tienen los perros aquí ellos andan atrás de los turistas ah miren ustedes qué perros más inteligentes así los perros aprenden de los dueños los cubanos van a tocarlos no pueden pero los turistas no viven los turistas no acarician ay pero qué cosa más grande a ver déjenme saludar déjenme saludar a los amigos un momentico para hablar con ustedes dice por acá a ver jose hugo mi amor un beso para ti que ayer cuando estaba viendo la transmisión decía jise tú no me hablas cómo no te voy a hablar si tú sabes que tú eres de los preferidos lo que no te vi acompáñenme en esta transmisión de aquí de la feria artesanal aunque déjame apurarme porque si se me vuelve a ir la guagua yo no voy a conocer el museo de la prehistoria que me pregunta luís fernando que por qué no fui amigo mío porque se me fue la guagua pero lo mejor es que pasa constantemente así que a las dos dos y pico ustedes vayanme avisando señores que se me vuelve a ir y ustedes saben que me pongo a darle la lengua y me pierdo tengo que volver a ir para ahí a ver si la dice ya no se me están diciendo la guagua a ver déjenme ver 1 y 58 ya esto es rapidito vamos a hablar entonces con ellos con ustedes díganme algo nuevo ya había estado hablando con varios vendedores y me han estado diciendo lo que venden ustedes también venden los sombreros a 5 se usen y para los cubanos 5 a ustedes no hacen rebajo porque yo creo que si alguien este vuelo no hay una cafetería para los cubanos no hay una que es una es algo interesante lo que me dices porque aquí todas las cafeterías verdaderamente son en se usen bien cara para venir a viñales hay que ahorrar y hay que aprovechar el momento de turismo pero los viñaleros que se hacen para poder comer por ahí y pagar el desayuno en las cafeterías bueno en las cafeterías cuenta propistas porque estatales no hay muchachos si tienes algo que decir acércate que el teléfono mira él no quiere hablar porque si ese niño habla a mí me parece que del tiro aquí a mí me llevan hoy pero bueno cuéntame tú que está sentado que me en qué mesa vende a ver vamos a mostrar este es un momento señores para que todos los amigos que están conectados conozcan más de los vendedores de aquí de la feria artesanal de viñales usted sigue paparazzi cubano la página en facebook y le van a salir todos estos vídeos y van a salir su cara y todo lo demás lo que te llegamos buscando dale digan algo rapidito que me voy la hueva es puntual pasa las dos en punto dale yo ahora quiero ir al museo de la prehistoria al mural de la prehistoria y también quiero ver si voy a la cueva del indio mira como él me lo muestra paparazzi cubano pero si tú no quieres hablar no vas a salir díganme algo rapidito que estoy cerrando transmisión que se me va la guagua quiero que me cuente en su realidad como vendedores como viñaleros y tocaras de pinar que me hables de pinar a ver los precios los precios la realidad algo que quieran decir aquí ustedes no son como las cafeterías que muchachos estaba quejando entonces el sombrero me lo llevo a 12 usé nada más y las ventas ahora en esta temporada que no hay tejidos todas las mesas acá de la feria son artesanía si las ten las habitas tejidas y las estaba viendo me recuerdan mucho a mi ciudad que bonito amigos entonces bueno yo voy a seguir voy a más gracias amigos entonces a ver vamos a vamos a ir cerrando esta transmisión que se me va la guaguita y ya muchos amigos están conmigo yo me voy a despedir y todos los comentarios que llegó alejandro sosa llegó alejandro sosa un besote caminando a coger la guagua que se me va caminando caminando y al final estaba mostrándoles la feria pero conversé bastante con los con los vendedores iniciales y es básicamente lo mismo algún que otro cuadro miren esta mesa es de cuadros de pintura pero es muy bonito sigo diciendo que es una ciudad hermosa pintoresca y que los viñaleros son bien agradables y que me encantan porque algunos si tienen pena de hablar pero otros son bien desenvueltos y yo aprecio muchísimo las personas sociales miren ese cielo el clima estupendo ahora me voy de aventura de recorrido y nos seguimos viendo dice dice saludos ale mi amor estamos que ni coincidimos un besote para ti dice visita el mural de la prehistoria para que tomes piña colada con mi amigo heriberto hay daniel lemus te voy a hacer caso yo te voy a contar si voy a tratar de hacer una transmisión desde desde el mural de la prehistoria me están diciendo que me vaya en bicicleta pero ya yo he dicho que no la sé montar y tengo que aprender señores porque por lo menos aquí en viñales la gente como se mueve en bicicleta cuando hay aprenda voy a hacer una directa en bicicleta ustedes saben que a mí me gusta lo mismo hacer una directa desde un motor que desde una guagua yo no sé entonces ya que me están diciendo que se me va la guagua y no quiero que se me vaya hasta entonces estoy caminando para el lugar no me regañen adiós mis amores después vengo a buscar el sombrero recuerden que estas transmisiones uy si caigo esto recuerden que todas estas transmisiones son gracias a la colaboración de mike's medic surgery la maquinita la clínica número uno de toda la nación y que desde la feria de artesanía de viñales que es precioso ustedes sí mi amor ahora te explico ustedes tienen que cantar no para que se les pegue 305 264 96 36 amigos después leo bien los comentarios y les comento y hablo más con ustedes entonces hasta luego y nos vamos viendo chao chao